12.51 minutos de la tarde en Caucasia, bajo Cauca Antioqueño, las corralejas se salieron de control, dejaron decenas de personas lesionadas y varios animales sacrificados durante los cuatro días de esta fiesta brava. Vamos con Diana Pérez. Diana, polémicas las celebraciones, ¿cuál es el balance? Pues Vanessa, la comunidad dice que son manifestaciones culturales, pero no de esta forma. Mira el balance, 30 personas lesionadas, 3 caballos muertos, también un toro y asimismo 30 equinos heridos. Esto fue lo que pasó con las corralejas en Caucasia. Estas son las corralejas de las fiestas de Caucasia. Dejaron más de 30 personas lesionadas, 3 caballos muertos, un toro y más de 30 equinos heridos durante los cuatro días que se realizaron en el bajo Cauca Antioqueño. Son leves, pasa de contusiones, pasa de hematomas, hay una información de una persona que sí fue impactada frontalmente por uno de los toros. Autoridades pidieron reconsiderar estas celebraciones, ya que la combinación de la fiesta brava con el alcohol provocan estos incidentes. Bomberos y defensa civil y por supuesto la policía que estuvo pendiente de que las alteraciones entre las personas no generaran o no terminaran incidentes de riñas entre ellos o que los borrachos no se hicieran más daño. El hombre que fue trasladado a Medellín continúa bajo revisión médica, mientras que animalistas emprenden una tutela por los caballos y el toro muerto durante las corralejas. Ya hay una demanda en curso para eliminar las corralejas del país, recordemos en hechos anteriores un caballo que fue descuartizado vivo y asimismo un toro que mataron a pedradas. Información que tenemos desde Bello, Antioquia, Diana Pérez, Noticias Caracol.